So que tu, tu etate, la asociación de los hits, la quiche en la casta, esto es el trámite para tango, no te saben quien yo soy, la maquina, esta es la tanda del irrepetuoso, ush, del irrepetuoso, esta es la tanda del irrepetuoso, como me dijiste, del irrepetuoso, esta es la tanda del irrepetuosa, nada de amor, queremos plata y ropa, esta es la tanda del irrepetuosa, ayy, listen, 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 esta es la tanda del irrepetuoso, dedicada para todos los golosos, ay que te pasa tía y mofoso, la maquina improvisa desde aquí hasta Puerto Roo, respeto, soso, pozo, goloso, y que me la gozo, pozo, pozo, ay que goloso, de seguro este es un billboard, pan, pim, pam, pitón, piquitón, no me importa si tu eres bonito maricón, si tu tienes buca plata, bájate el pantalón, que esta noche voy pa' encima cocodón o sin codón, este es la tanda del irrepetuoso, ush, del irrepetuoso, este es la tanda del irrepetuoso, como me dijiste, del irrepetuoso, esta es la tanda del irrepetuoso, Queremos plata y ropa Esta es la tanda de la irrepetuosa Plata y ropa La quicha en la casa Cantándole un colito Para todas esas mujeres Que tienen los suyos y no son poquititas Alza la mano si no eres poquitita Si no eres poquitita Alza la mano si no eres poquitita Si no eres poquitita Bueno, ahora sí se formó la ponchera Quítate tu suéter Quítate lo que tengas encima Que viene la parte del helicóptero El paso del helicóptero Dice así Con lo que tengas la mano Con lo que tengas la mano Con lo que tengas la mano Lánzalo, lánzalo Pal carajo También tengo un colo Para esas mujeres que trabajan con la DEA ¿La DEA? Si, la... Escucha el colo y no te pregunto Esta huevazón, hombre Quítate Alza la mano si trabaja con la DEA ¿Con la DEA? Esta misma la DEA Alza la mano si trabaja con la DEA Este hermano sabe Máquina, dile tú Esta es la tanda del irrepetuoso Ush Del irrepetuoso Esta es la tanda del irrepetuoso ¿Cómo me dijiste? Del irrepetuoso Esta es la tanda del irrepetuosa Nada de amor Queremos plata y ropa Esta es la tanda del irrepetuosa Plata y ropa Plata y ropa Ya, ya, ya se acabó esto La máquina está muy cansada para esto Yo voy para adelante La cucha en el brújula La máquina en el brújula La máquina en el brújula La máquina en el brújula Ay, may, 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 magma, may Ay, 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 ay Yo me voy Y dice mi manager que no estamos Pre-Remix ¿Y qué es tu manager? La máquina Repetuoso Y subele el ritmo normal y yo me voy Así Si no te gusta esta vaina divina, ese es tu propio problema, poquitita, sos tosto que tú, mátate.